Se me sube el colesterol, bienvenidos al segmento cocinado con chunga, pero hoy hoy se fueron chucos porque esperaban ver al jinete más grande que ha parido el universo entero que es chunga tuve que dar una mojadita chunga de mil pesitos para que me diera chance de poder estar en este segmento y así yo poderles enseñar mi receta más secreta y deliciosa del mundo entero que son espaguetes, pero espaguetes caseros, no de esos que hacen los billetudos que con pasta alfredo y con camarones no, 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 aquí estamos en Honduras y nos ajustamos a lo que hay papa por lo menos en mi casa comemos una vez a la semana hay espaguetes y hay que apretarlas porque es lo que hay frijolitos y espaguetes, espaguetes y frijolitos, así que bueno, hoy comenzamos con el segmento de cocinando con quién, cocinando con chunga, pero hoy lo tiene adueñado este segmento tu papi Benjú del Liceo alias Zapolio, así que aquí damos comienzo ya a la receta vamos con los ingredientes, bueno, boda de pescadores, aquí les enseño los ingredientes para hacer estos deliciosos y baratos espaguetitos, primero tenemos espaguetes los cuales usted mire ve, los encuentra en la pulpería porque aquí somos gente luchadora, gente humilde, así que la receta que yo le ofrezco hoy es algo accesible que a la vuelta de la esquina lo puede encontrar, una vara de margarina, en qué pulpería no la venden salsina o pasta de tomate junto con sofrito, mantequilla, si no hay billetes, mire, yo les voy a recomendar que la mantequilla o crema, como le dicen en otros países, usen de la bolsita, la barata, la que venden en la pulpería pero yo les recomiendo que si tienen un poco de billetito, compren de la de Hacienda, la buena, verdad también como especie vamos a usar consomé de pollo, pimienta y azúcar, aunque no lo crean estos espaguetitos llevan algo de azúcar, así que ahora comenzamos a cocinar si con chungas se despabilan, conmigo se van a velosear, aquí están los espaguetes los cuales en este instante voy a proceder a echarlos al agua que ya tengo hirviendo el agua, póngale a hervir por favor con un poco de sal y un poquito de aceite y si usted no tiene mucho billete, échale un poco de manteca, aquí no se complica vamos a echar los espaguetitos, mire, espaguetitos que estén ahí durante 13 minutos 10 a 13 minutitos, aquí vamos a poner los que se pongan todos en el agüita y pues mientras esto está listo para proceder al segundo paso de condimentar todo voy a ir a sacar la ropa de la lavadora, ya vengo han pasado ya 15 minutos, boda de pecadores y ya tengo lista la margarina ¿por qué? porque ya están listos los espaguetes, ya se cocieron ahí está el agüita, miren, quiero decirles algo porque es que a veces se me enciende la sangre cuando yo veo que a chunga me le quieren decir qué hacer miren, mucha gente, el 90% de las personas que hacen espaguetes le botan el agua pero como yo no soy de ese 90% sino del otro 10% yo no le boto el agua porque así me gusta comérmelo porque le siento más saborcito así que bueno, usted los prepara a su manera, yo me los alto a mi manera aquí he hecho la margarina, mire, vamos a esperar que se deshaga la margarina unos cuantos segunditos, es que la margarina le da un toque delicioso a los espaguetitos mire, y es que la gente yo no sé por qué se martiriza en decir que no tienen cosas que comer y los espaguetes son un plato para gente humilde, deliciosos no se complique si no tiene para echarle carne molida, si no tiene para echarle mortadella ni hot dog, no le eche nada, así comaselo hombre disfrute y dele gracias a Dios que por lo menos hoy tiene para comer espaguetes bueno, mire, después de haberse deshecho la margarina le he hecho la mantequilla o crema como le dicen ustedes yo no me complico, mire, no tenía billete para comprar una mantequilla de las finuchas de esas de Hacienda, como le decimos en Honduras compré de la baratita, de la baratita, mire, aquí está ahora, asistente, por favor, si me pasa la pasta de tomate junto con el sofrito mire, vamos a echarlo aquí, aquí es rápido las cosas aquí no perdemos tiempo, vaya mi amorcito, ahora pásenme el consomé de pollo, por favor gracias, mire, es que con los espaguetes es una sola, no es de andar perdiendo tiempo mire, y ahora la pimientita, por favor ay Dios santo, yo creí que era mentira, pero aquí sí se suda y ahí está, bueno, ahora la azúcar, por si usted no creía que llevaba azúcar, claro, es delicioso un toquecito dulce en los espaguetes vaya mi amorcito, tome y ahora a disfrutar de estos deliciosos espaguetes saludos al de las verduras que ya va allá afuera no le puede subir más a ese micrófono pero somos amigos porque me da fiado saludos, saludos, hubiera sabido que pasa hoy le fío la mantequilla buena pero igual van a quedar deliciosos así que vamos a esperar unos minutitos para que estén ya listos ya están listos los deliciosos espaguetes a la zapole o sea, zapolio miren, no tengo billetes para tortillas no tengo billetes para pan blanco aún así me los voy a comer ustedes creen que eso me va a robar la paz nadie puede robarte la paz sea lo que sea que tengas hoy para comer dale gracias al señor y decirle paz de gracias porque hoy tengo y otros no tienen así que con el permiso de ustedes voy a disfrutar y vamos a probar a ver que tal están estos espaguetes probar, porque dije probar que sabrosos están es que yo los tenía que hacer por eso no los tenía que hacer chunga así que jinete, de esta me despido agradezco a chunga por haberme dado el espacio aunque le tuve que mojar la mano pero no importa gracias chunga por darme el espacio en tu segmento para cocinar a todos los jinetes del apocalipsis del mundo entero a la hora de pecadores arrepiéntanse Cristo viene pronto y mientras tanto disfruten cocinando y disfruten comiendo porque lo único que nos llevamos es lo comido y lo vivido adiós gracias chau 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 chau